Bueno, Lino Rivera, un partido con muchas emociones, un partido que se tuvo que manejar a la altura, primero háblame de la importancia de este encuentro. No, muy importante, nosotros jugar 500 sabemos que tenemos que seguir trabajando, sabemos que somos mucho mejor de lo que estamos jugando, pero nada, 500 en esta etapa de la temporada, quedan tres partidos para terminar la primera mitad, que se culminan el domingo, 25 juegos, nosotros queremos estar sobre 500, esto es bien importante. Nosotros no hemos jugado a la expectativa en la casa, el cuadrangular de Navarro vino en buen momento, porque una de las cosas que no hemos hecho es, especialmente en los últimos 10 partidos, 11, producir con gente en posición anotadora, pero los muchachos están trabajando duro, están peleando, estamos todos tratando de llevar a este equipo al mejor nivel posible, y yo confío en mi equipo, confío en Jesús, en la oficina que estamos tratando de que, de que, ¿verdad?, seamos más consistentes. Lino, un partido, ya lo había mencionado, con bastantes emociones, ¿cómo maneja un manager a sus jugadores y tratar entonces de que no se les vaya de las manos? Sí, este, pues es muy importante tratar de, de, de buscar que nosotros no aceleremos las cosas, este, una situación de, de dos a cero, nosotros, ustedes saben que se nos han ido muchos juegos, estando en, 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 al frente, son juegos que, ¿verdad?, que se nos han ido de las manos, y nosotros no queríamos que este juego se nos fuera de las manos, este juego contaba por dos, es un equipo que tenemos atrás, que ya, pues, lo dejamos atrás con otra derrota más, entonces, es importante, este juego era muy importante para nosotros. Bueno, un cuadrangular de Yamaico que nos puso a ganar, eh, obviamente sabemos que él no comenzó bien la temporada, ¿qué te ha dicho?, ¿cómo se ha sentido en cuanto a su salud? Muy bien, excelente, yo hablé con él hoy, tuve una buena conversación con él, Yamaico es un jugador que, 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 aunque no, no lo crean, es el líder, eh, él enseña calidad de turno, que es lo que yo quiero, que nos contagiemos, agarrando calidad de turno, este, y nada, este, vino ese cuadrangular en 3 y 0, y eso prácticamente nos dio la victoria. Lino, muchísimas gracias y felicitaciones por esa victoria en casa, bastante necesitada. Gracias, y gracias a la fanaticada afición que siempre viene a apoyarnos.